Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar una receta deliciosa y muy nutritiva, puré de espinaca con quinoa. Para ello necesitamos 300 gramos de espinaca, 250 gramos de quinoa, una taza de leche, 250 gramos de papa maría, una cucharada de sal, una cucharada de ajo molido y 20 gramos de mantequilla. Empezamos lavando la quinoa con bastante agua hasta que el agua nos quede cristalino. A continuación en una olla vertemos la quinoa previamente lavado. También vamos a agregar un litro de agua. Ahora llevamos al fuego, tapamos y dejamos cocinar durante 15 minutos. Transcurrieron los 15 minutos, como verán la quinoa ya está cocinada. Apagamos el fuego y reservamos. En otra olla incorporamos 20 gramos de mantequilla. Vamos a dejar a que se derrita por completo. Una vez derretido la mantequilla, agregamos una cucharada de ajo molido y vamos a dejar dorar de 2 a 3 minutos. Vamos a mover de rato en rato para que no se queme. En estos momentos aprovecho pedirles que si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, dejen sus manitos hacia arriba y compartan por sus redes sociales. De esa manera apoyarían a crecer al canal. Ya ha dorado el ajo, entonces ahora incorporamos el agua y vamos a esperar a que comience a hervir. Como verán, ya está comenzando a hervir. Ahora vamos a agregar las papas picadas. Tapamos y dejaremos cocinar hasta que las papas se deshacen. Acá en la olla tengo el agua hervida, entonces vamos a incorporar la espinaca previamente lavada. Lo vamos a tener durante un minuto. Transcurrido ese tiempo, la espinaca sacamos en un recipiente. Ahora vamos a poner al vaso de la licuadora con un poco de agua, tapamos y empezamos a licuar. Ya licuada nuestra espinaca, reservamos. Y miren, nuestras papas ya están como un puré. Enseguida incorporamos la quinoa previamente cocido. Vamos a revolver muy bien para que se integren los ingredientes. También vamos a agregar sal. Como siempre les digo que la sal es a gusto. Tienen que tener en cuenta que la mantequilla tiene sal. Nuevamente mezclamos muy bien. Ahora vamos a dejar hervir durante 3 minutos. Pasaron los 3 minutos, incorporamos la espinaca previamente licuado. Amigos, no se imaginan lo delicioso que es el puré de espinaca con quinoa. Ahora mezclamos muy bien. Y vamos a dejar hervir durante 30 segundos. Apagamos el fuego y finalmente agregamos la leche. Nuevamente mezclamos. Para que se integren los ingredientes. Y nuestro puré de espinaca con quinoa ya está listo. Ahora a servir. Acá tengo una porción de arroz. Y a servir esta ricura. Y miren que delicioso y apetecible se ve. También le estoy acompañando con una pechuga a la plancha. Es una receta fácil, delicioso y sobre todo es muy nutritivo. Prepárense que les va a encantar la receta. Si es así, no olviden de suscribirse y compartir por sus redes sociales. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Besitos para toda la gente que me sigue día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!